Diputado del Departamento de Arauca denunció que el combustible subsidiado de las estaciones de combustible lo estarían vendiendo a pimpineros. La gasolina subsidiada en Arauca no alcanza ni para una semana. Estas fotografías, donde se observan cómo en una estación de combustible del municipio de Arauca estarían vendiendo gasolina a pimpineros, prendió las alertas en la dirigencia política. El combustible subsidiado no alcanza para una semana. El día de ayer me encontraba tanqueando mi motocicleta y vi la realidad de primera mano de lo que está sucediendo en el departamento y lamentablemente es que el combustible lo están aprovechando otras personas y no las comunidades que deben ser las que se beneficien con este subsidio al combustible. Y pues lamentablemente la gasolinera no tiene una ética pública, una ética de vender y de garantizarle a los ciudadanos que siempre los han mantenido y siempre les han garantizado a ellos que también subsistan. Porque esto es un tome y de que la estación de servicio presta un servicio, un producto y los araucanos lo consumimos. Y de esa manera es como se benefician los dos en una parte sana. Pero aquí estamos viendo que a la luz de todos, al pleno rayo de luz y descaradamente se están llenando vehículos que peligrosamente están transitando por el departamento de Arauca con pimpinas dentro de, en el interior de su vehículo. Según el diputado del departamento de Arauca, John Germán Martínez Plata, el combustible subsidiado en esta región del país solo dura una semana. Pimpinas que están siendo llenas y que se están, le están quitando la posibilidad a los araucanos de tener y de garantizarse un combustible durante todo el mes. Lamentablemente en todos los municipios el combustible solamente dura una semana, cuatro días, dependiendo de la cantidad de cupo que tengan asignado cada una de las estaciones de servicio. El líder político manifestó que como diputado no pueden controlar la venta de combustible sino de pensar en la comunidad araucana. Nosotros como diputados si pudiéramos, si pudiéramos controlar, si pudiéramos solucionar ya lo hubiéramos hecho, porque tenemos y estamos trabajando en pro de la comunidad. Pero aquí el problema no es solamente vender por vender, claro, si yo tengo un negocio yo le vendo al que primero me venda. Pero es que se trata de un líquido que necesita la comunidad todos los meses y no porque a mí me pague, alguien llegue a tanquear pimpinas y me compre cinco millones de pesos en combustible, pues yo voy a dejar a la señora que al señor que vende barquillas lo voy a dejar sin combustible económico. No voy a dejar yo a la señora que está llevando su motico a su hijo, a sus hijos y dejarlo sin combustible solamente porque a mí me interesa ganarme esa venta de una vez. Hombre, garanticémosle a las personas el mes de combustible subsidiado. ¿Qué estoy trabajando y cómo vamos a trabajar el tema para solucionarlo? El día de ayer llamé a un personal de la dirección de hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energías y solicité una cita. Automáticamente me dieron la cita, el miércoles tengo reunión, mañana viajo a Bogotá a empezar a llevar una radiografía real de lo que está pasando en el departamento de Arauca porque no es justo que las personas menos beneficiadas sean las que estén pagando el combustible costoso, que no sé para dónde se lo están llevando. Esta problemática la expondrá el diputado Martínez Plata en la reunión con la Agencia Nacional de Hidrocarburos.